Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectos D Trayéndoles un nuevo gameplay de la saga que yo traía siempre desde el principio de mi canal Y que ahora ha salido hoy día Que es uno de los juegos clásicos que tiene mi canal y que tiene una gran cantidad de visitas Y no lo llegué a continuar con las cositas del bonus, ¿no? del 1 Y en esta ocasión no estoy trayendo el segundo juego Así que vamos a ver, recién lo estoy abriendo No he visto nada ahorita Ya han visto que yo subí un video a mi canal, vamos a ver la intro La verdadera intro Si se acuerdan, ¿no? Si se acuerdan Y lo capturaron, ¿no? Y despertó de repente en una máquina y dice que WTF Todos decían, pero que final para más mierda Y ahora ya sabemos que pasó, ¿no? 307 Sujeto 307 O sea, yo soy el sujeto 307 El negro de Víctor ha vuelto Vámonos Con Vector 2 Muy bien Este juego sinceramente me encantó desde que salió la primera Y vamos a ver, creo que de frente ya empezamos Lo que no estoy seguro es si me puedo mover con flechitas Espero que sí Voy a probar Si me muero no importa la primera Pero voy a probar Como digo Igualmente tengo el mouse también para hacer los movimientos Si no me deja con las flechas Y vamos a ver Espero que vaya bien Porque hasta ahora no Con el Bluestacks no No sé Yo estoy jugándolo con el emulador No con el celular Porque si lo juego con el celular Obviamente no me va a salir Así que vamos a ver A ver, a ver Está cargando, está cargando Como les digo Es la primera vez que estoy viendo Este juego recién O sea, lo tengo Vamos a ver cómo nos va a ver Ok, va un poquito lento Ok, sí me puedo mover con las flechas Está para saltar Ok Ya Ya así está más o menos O sea, el movimiento Todo está un poquito lag Obviamente debe ser por el emulador Así que ustedes pueden Yo creo jugarlo mucho mejor en su celular Se los recomiendo muchísimo Vaya que sí sale Laje Cuando corre Y acá la diferencia es De que en el 1 Obviamente Lo, cómo se llama Te perseguía Bueno Ahí está No Uff Reverse Vault Que bien que hay los trucos Ok, lo hice Está bien Es bueno para Tipo tutorial Bueno Vamos a ver cómo nos va En este juego Le pusieron aparte Otras cositas más Obviamente es como un salón de pruebas Y todas las cosas que tienes que hacer Dice La ejecución de la segunda fase de pruebas Requiere equipamiento adicional Ok Yo tengo 230 de esos rombitos Es la moneda Por así decirlo del juego Vamos a comprar Ahora se cumplen todos los requisitos nivel 2 Abierto para la segunda fase de pruebas Ah ok Te piden requisitos Cositas para poder recién avanzar al nivel 2 Y así continuamente Vamos a ver cuántos niveles son No tengo idea Y vamos a ver cuántos videos traigo de esto Espero que sean varios Lo malo es que no tengo un cronómetro Ni siquiera sé en qué hora he empezado Vamos a decir que ya Bueno ya vi la hora A ver vamos a ver entonces el segundo nivel Lo malo es que ahorita que estoy grabando No me dice el contador de tiempo Cuando normalmente Tengo en los gameplays Así que bueno Vamos en la número 2 Una moto de miércoles Esta que pasa por mi casa A ver Si no me muero Oh De madre ya me choqué ahí Supuestamente el trajecito Que tengo puesto Es que me ayuda muchísimo Para superar los lásers Y las cositas que hay ahí Acrobacia desconocida Esas que son moneditas ¿Qué? O sea obviamente tenía que chocarme ahí En ese láser Oh ya Parece que tenía que chocarme ¿Qué? No pe ¿Cómo que? Chinga Ya me destruyeron Rendimiento sujeto por encima de las expectativas Todos los sistemas operativos Cargando el término de investigación Ok No hay requisito Esta es la moneda yo creo La moneda No Estos son puntitos para los trucos ¿No? Y esta El rojito debe ser las monedas De lo que pagas con tu dinero real Pero bueno Obviamente no voy a usar eso Muy bien Le he puesto ahí Ese truquito más Acá que dice Los protocolos de tu carrera Definen tus parámetros De partida Nueva misión Comprobación de protocolo de carrera Ok Nueva misión Prueba de resistencia Se ha asignado Nuevas misiones de investigación Al sujeto Ah ok Hay misiones y cositas Prueba de resistencia Aquí puedes ver tus misiones actuales Llévalas a cabo Para conseguir premios Y hacer progresos Ok Protocolo para carrera estándar Vamos a probar No sé cómo se activa Operación de carrera Ah Y cómo Cómo empiezo la carrera ¿No? O recién me está dando Cositas ¿No? A ver Bueno otra vez en el nivel 1 No estoy seguro muy bien cómo va Pero creo que el nivel 1 Tiene secciones ¿No? Como tipo Mario Bros ¿No? 1-1 2-1 3-1 4-1 Algo así O es lo que me parece Vamos a ver Está mal ¿Por qué no salta cuando quiere? Es lo malo que como está el lag No lo puedo controlar completamente Como debería ser Espero que este juego Lo puedan sacar en En propia PC Me gustaría mucho que lo saquen así Sería muchísimo más fácil Uy No mina Hubiera agarrado la moneda Pero ni modo No No salte Está mal Valiver Dios mío Pobrecito El negro de Víctor Explotó Cargando la versión de FreeWare 1.0 Y Ay ¿Qué es eso? No hay requisitos ¿Qué es eso? ¿Minas? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Blindaje grueso Para blindaje Contra explosiones De minas De suelos Contiene 1 a 3 cargas Ok Bueno Estas cositas Yo creo que Obviamente Se deben ir comprando Cada rato ¿No? Misión completada Comprobación de protocolo De carrera Ok Ya tengo Las botitas Acá debe ser Para añadirla ¿Cómo hago? ¿O se añade automáticamente? Es lo que no estoy seguro En las botas Debe haber una forma Yo creo Para No estoy seguro Cómo se añade Debe haber alguna manera Como para añadir Así como el cuerpo Las botas O tal vez Aún no me dejan Seguramente Bueno A ver Sigamos otra vez Aún no lo he completado El nivel 1 Obviamente Se hace más difícil Cada vez que Que no No te das cuenta Que es lo que va a venir Más adelante Pero está interesante Está muy bueno Y obviamente Sigue teniendo La gran calidad De animación Que tiene este juego Siendo 2D Obviamente Oye Speed Eso es Puro Kong Le metemos ahí De subidita Saltamos esto Speed Pop Bolt Para pasar ahí El muro No Ahí está Salto de obstáculo Jump obstacle Ah Speed Casi no la agarro Ahí está ¿La pasé? La pasé Ahí está Ahí está Muy bien Del negro de Víctor Si puede Ese negro El negro El negro Se acordaba ¿No? Te quedó Y decía Para cada rato El pobre Negra Negra No pues GG Muy bien Vamos a ver Entonces ya hemos Completado esto Tenemos las botitas El cuervo Vamos al nivel 2 Ah O sea Cada vez que pasas Los niveles Tienes que ser Los consecutivos ¿O me equivoco? Porque Ya estaba en el nivel 2 Y me regresaron Otras al nivel 1 Aunque parece que cambian A cada rato Los niveles Oye Está mal Pero si se va a rir No, no, no Ah Ya bueno Lo pasé Lo pasé Oye 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 Bueno Por suerte Acá no te persigue Otro negro De esos Con armadura Así que es más fácil No, no No lo choqué No lo choqué Ay, sí lo choqué Ay, salta Salta Lo pasé Ya Por poquito Por poquito Y no la cuento Nivel 2 Completado Muy bien Ahí te dice Los trucos que hay En el mapa Obviamente Yo creo que puedes repetirlo Aunque no estoy muy seguro Que sea como el otro Ahí está Logro desbloqueado todavía Ciencia 101 Ok Misión finalizada Prueba de resistencia Ok Eh Nueva misión de accesibilidad Y bueno Vamos a ver Que es esto Esto es bueno Obviamente sigue ahí Estas son las misiones Parece que puedes Eh Ah, no Estas son las que hemos hecho No, las que están en verde O sea Ya toca esto Accesibilidad Fichas de datos adicionales Los experimentos requieren Más opciones accesibles En el puesto de aprovisionamiento Consigue la mejora De materiales simples Ok Para otra cosa Debe ser esa cosa La cosita roja Pensé que era Tres diferentes tipos de moneda ¿No? Una moneda que ganas para Para Comprarle aditamentos Al personaje Otra para trucos Yo dije Y otra Que compras ¿No? Porque si Esto nos dejamos caer Uff No, 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 no Demonios Pues solo agarré la moneda Y No, 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 no Ah No, pues Explote Me mandaron a la miércoles Cargando la versión De Firewall 1.0 No hay requisitos Es bueno No sé Muy seguro Para qué sirve Misión finalizada Accesibilidad Más una de ¿Qué es esto? Puedes darnos 5 estrellas Luego, por favor ¿Qué es esto de gratis? ¿Sobrecarga? Bueno, no estoy seguro Parece que me anda gratis Muy bien Ya tengo 10 de estos Rojitos No estoy seguro De qué van Pero bueno Muy bien Hemos completado ya 3 misiones Sin querer queriendo Mejora planificada Protocolo de carrera avanzado Consigue 8 nuevas Mejoras o acrobacias Diferentes Ok Bueno Sería bueno acrobacias Algunos Algunos Volts Con esta más Yo creo Vamos a ver Hasta donde llego Vamos a hacer un par de veces más Con esta que El nivel 3 Hasta donde llegue Y así lo voy a dejar Para seguir en el siguiente video Así que vamos a ver Subjeto activado Corre Dale No me No me morí Por suerte Un truco Desactivado Esa Acrobacia desconocida Oh ¿Qué era esa cosa? No No pude agarrarla Tenía que ir por arriba Obviamente Acá hay más cositas Para agarrar Y no son tan fáciles ¿Puedo ir por arriba? Ahí está Tienes dos caminos Para elegir Salta, salta Eso ¡Ay! ¡Au! Me cayó el golpe Speed ¡Au! ¡Salta! ¡Au! Speed Eso Abajo Reverse Eso ¡Au! Llega ¡Au! ¡No, no, 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 no! ¡Au! ¡Ah! Se chocó la cabeza igual Eso Jump obstacle Y listo, lo pasé ¡Uf! A ver, una más Vamos a hacer una más A ver la que sigue Ok, acá hay un truco más Que es el que justo Vi que estaba bloqueado Vamos a ver Cómo se compran trucos De haber alguna tienda O algo exactamente Donde se compran trucos Yo creo Pues solo tenemos esos dos No nos aparecen más Están todos bloqueados Hay un montón Como en el uno Seguramente están todos Tenemos el Reverse Y Y el Obstacle Vault Ok Te da 50 puntos cada uno ¿Qué más tenemos que comprar? ¿Podemos comprar estas mejoras? ¿Tal vez? ¿Recargarlas? ¿O hasta que uno muera completamente? ¿Recién se puede recargar? Creo que no estoy seguro Produce equipamiento adicional No quiero gastar esas cositas rojas Siempre sirven para después Seguramente para algo Lo voy a ahorrar Lo voy a ahorrar por el momento Muy bien Vamos a una última misión Y con eso lo vamos a dejar hasta aquí Para el siguiente video Que dice Diario Ah bueno Esta es la que estamos haciendo justamente Consigue 8 mejoras O acuerdos Diferentes Pero Lo que quiero saber es Cómo comprarlas Porque No tengo idea Ah ok Esas son las mejoras Bueno A ver Vamos a mejorar esto Y vamos a mejorar este Oh ya no tenía Ya no tenía dinero Bueno vamos a hacer dos una más Mejora planificada En verdad que no escucho mucho la música Voy a ver si El mezclador está alto El juego Ah pues no está alto Ya veía yo que no estaba alto Espero que igualmente se escuche En lo que he grabado Espero que sí Bueno vamos a otra vez al nivel 4 ¿Nivel 4 ya estaba? Que no era nivel 3 Ya lo pasé Ya lo pasé Bueno vamos a ver Con eso terminamos Con eso terminamos A ver Está muy bueno el juego Lo recomiendo A pesar de que no te No te persigue el negro El negro con armadura de antes Pues Ahora está mucho más fácil En el hecho de que ya no tienes Pasaje bloqueado Pasaje bloqueado Espera Ahí está No llega Oh shit El armadura se destruyó ¿Cómo querían que pase eso? Está todo No mames What? What? Ay no me jodó ¿Qué pasó aquí? Ay no Que injusticia Pero ¿Cómo querían que pase? Prueba de descifrado ¿No? Programa de piratería activado ¿El sujeto puede utilizar ahora claves de descifrado? What? ¿Eso por qué no me dieron hace un segundo? Maldita sea No pues GG Y me quitaron todas mis monedas ¿No? O sea El dinero normal que era para Para los habitamentos Y las cositas No pues GG Bueno Yo lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado Este Este gameplay de Vector 2 Que obviamente No pensé que iba a salir tan pronto En realidad Dos de Mis suscriptores me avisaron Uno sobre todo Voy a nombrar Lo vamos a abrir acá Mira Estaba buscando justo el Bluestacks Ahí para descargar Si pueden ver Porque quería Quería descargarlo Bueno obviamente Ahí está Para que lo vean Y ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá miren la campanita Vamos a nombrarlos Déjame ver Déjame ver Es lo malo que cuando Uso el Bluestacks Me baja todo Pero ahí Para que vean Para que vean El suscriptor Que me avisó Los dos suscriptores Saludos Mariciela Rosales Ha comentado Ya sacaron Vector 2 Solo que es muy difícil Dice Y bueno No sé quién más Están hablando en portugués No entiendo nada Y acá Al amigo Aboy Omg 2775 Que dice Ya salió Vector 2 Me dijo en Crash Número 5 Así que ya saben amigos Espero que les haya gustado Este gameplay De Vector 2 Y nos vemos en el próximo video Amigos Chao Chao Chao